¡Naranjas! ¡Naranjas! ¡Otra naranjas! ¿Qué dices, chavalón? A ver, déjame un costalito eso para acá, oiga. Ahí le va, mijo. Muchas gracias. Oiga, oiga, oiga. Me dio feria más. Déjala por usted, mijo, que al cabo de algún día usted va a llegar a tener más que yo. Oye, ¿y de qué rancho eres? ¿Cómo te llamas, chavalón? Soy del rancho latuno, oiga. Me llamo Joaquín Guzmán, pero todos mis amigos me dicen el chapo. Ya me cansé de esperar, ya me cansé de esperar, para en la vida ser alguien. La vida me da de todo, menos lo que yo he querido, voy a tener que arriesgarme. Nunca he conocido el miedo, voy a meterme de lleno, a lo que es el contrabando. Yo sé que es muy arriesgado, pero es mejor encerrado, que aquí morirse de hambre. No hay que sacarle a los gringos, puros fueritos de rana. Y si les gusta mi merca, les mandamos toneladas. Yo soy gente de la sierra, Joaquín el Chapo me llama. Hombre de mucha humildad, con la misión de ayudar, me admira mucho la gente. En la sierra y la ciudad, soy el Chapito Guzmán, me gusta que me respete. Son los recuerdos que hay, cuando se sufre de mal, ahora me dicen el tío. Mayo, Zambada y Guzmán, Juanito y otros por ahí, formamos un gran equipo. Ya volví, palatuna, en compañía de mi madre. Ay, la gente me respeta, porque he sabido ayudarles, las cuevas y los barrancos. Han sabido cobijarme, que era de adobe el cacal, antes de ser traficante. Gracias.